En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con súplicas y penas No me abandones, no desprecies mi amor, linda morena Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer y como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de bancornarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido seguirte en ningún mal Y ni tampoco el hacer de madre seré comprendido Que si vivo en el mundo, ay Pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando mi trigo esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, ay Solo me queda llorar mi sufrimiento, ay Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adoro hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres al borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico Que te cases con un rico Pídele adiós Y te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres al borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo Mi deseo Y no te encuentres al borracho como yo La copa se acaba mi vida Llorando borracho Pídele adiós Y no te encuentres al borracho como yo Dejé padre y madre Por seguirte a mi Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Por seguir Y no te encuentres al borracho Traigo penas en el alma Que no das mata el hijo En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emboralles Tu sepas lo que es llorar Y no te encuentres al borracho Que no te encuentres al borracho Que no das mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Música Música Juzgan mi vida Porque borracho Siempre me mira Es que no saben Que tengo el alma Muy mal herida Música Como soy pobre Como soy pobre No encuentro amores Tampoco amigos Solo las copas Le dan alivio A mi triste vida Aunque mi pobre Aunque mi pobre Nunca mi frente Será inclinada Yo soy el hombre Al que han querido Verdiado Música Pero mañana Tal vez mi suerte Que haya cambiado Y ya no sea En esta vida Un desdichado Entonces todos Los que han juzgado A este borracho Vendrán Vendrán a verlo Y al mismo tiempo A felicitarlo De los amores Y los amigos Ya ni se diga Con el dinero Se pierde Todo Todo En la vida Música 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 Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Música Por una mujer querida Música Anda mi amor Lleirando Pues ella tiene la culpa Que yo me andé Emborrachando Música Ay si mis padres vivieran No anduviera así Penando Música Yo me quejaría con ellos Música La vida Que ando pasando De cantina Por cantina Como las piedras Robando Música 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 Quiero quitarme la vida Para ya no andar penando Música Para que seguir viviendo Música Con el alma agonizando Yo comprendo Yo comprendo Que esta vida Para mi sale Sobrando Música Música Quisiera verte y no verte Para no estar tan engreído Música Música Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Para jamás haberme muerto Y no haberte Conocido Música Música Desde este mismo instante Música 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 Por ese amor que da un quita al destino Y aquí está listo que el hombre más hombre También llega a llorar cuando pierde un cariño Yo la perdí, quiero ahogarme en el vino Quiero morir ya que al fin nada soy Pero el destino matarme no quiere Y entre más borracho más grande es mi amor Quiero olvidarla pero es imposible Su amor me persigue como maldición Música Yo que pensaba que las parrandas No eran para mí A los borrachos yo siempre criticaba No comprendía por qué se emborrachaban Hasta que un día me enamoré de ti Fue mi desgracia entregarte el corazón Y es que contigo yo viví un amor bonito Pero tu adiós me dejó un dolor maldito Que no lo calma mil copas de licor Ha sido inútil lo que hago Para olvidarte Comprar amor es tomar y más tomar Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma No tengo calma No tengo calma Solo se me van a llorar Ha sido inútil lo que hago para olvidarte Comprar amor es tomar y más tomar Comprar amor es tomar y más tomar Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma No tengo calma No tengo calma No tengo calma Solo se me van a llorar Solo se me van a llorar Y ya estoy cansado De tomar y más tomar Música Música Haz tres cruces de madera Y en el día graba mi nombre Porque de esta borrachera Yo no me voy a aliviar Estas cruces yo te imploro Clávalas sobre mi tumba Para que ellas te señalen Desde donde te voy a amar Tú me hiciste Tú me hiciste Varios desprecios a mi alma Tú me hiciste Y darme a la borrachera Prieta querida Nomás un favor Te pido Que a mi lecho No me vengas a llorar Música 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 Cuantas noches caminando Yo llegaba hasta tu rancho Y buscando tus amores Siempre tu pava en pared Las estrellas Las estrellas Que me guiaban Para llegar a tu casa Parecía que hasta lloraban Porque no te podía ver Tú me hiciste Tú me hiciste Varios desprecios A mi alma Tú me hiciste Y darme a la borrachera Prieta querida Nomás un favor Te pido Que a mi lecho Que a mi lecho No me vengas a llorar Música 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 Que manera de perderlo todo Yo que me lo daba Música 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 Desde que me abandonaste Me hundo en el vicio Y en la perdición Música Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me dado cuenta Que como tú no hay dos Música Música Ya luché por vivir sin besarte Música Ya traté de encontrar otro amor Música Música Pero nada Mi tía Mi pena Y en cualquier Saber Música Moriré De dolor Música Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Música Pero entre más bajo caigo Más me dado cuenta Que como tú no hay dos Música Ya luché por vivir sin besarte Música Y atrás de encontrar otro amor Música Música Pero nada Mi tía Mi pena Y en cualquier taberna Música Moriré Moriré De dolor Música Música Por un disgusto Por mi prieta Me tiré a la borrachera Música Y el sentimiento Que yo traigo Lo traigo Hasta que me muera Música Y a mi borracho Se me olvida La traición Que ella me hiciera Música Pues con el vino Mejor quisiera verla Muerta de una vez Música Música Y es que esa prieta Presumida Ya ni quiere saludarme Que mientras lleve yo esta vida Mejoro que no ha de hablarme Que yo le corte a la herida Eso si que no es probable Pues si borracho yo he nacido Yo borracho he de morir Pues que será Al alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré a acabar mi sufrimiento Mejor quisiera verla muerta de otra vez Música Nunca pensé Que por una mujer Me iba a tirar a los vicios Fuera agarrar la parranda Y a olvidarme de Dios No imaginé Que por una mujer Iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre Ahogándome Ahogándome En el licor Me duele saber Que jamás Mereció mi cariño Que por ella cambió Mi destino Y por su culpa Me di a la perdición Yo tanto la ve Con el alma Y la sigo adorando Mientras más tomo Más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor Música Nunca pensé Que por una mujer Que por una mujer Iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre Ahogándome de licor Me duele saber Que jamás mereció mi cariño Que por ella Que por ella cambió Mi destino Y por su culpa Me di a la perdición Yo tanto la ve Con el alma Y la sigo adorando Mientras más tomo Más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor Música Música Hoy que quiero emborracharme Por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar Por mi destino Porque gracias a los años Ya me orgullo Me he olvidado Y a tu perfido cariño Yo te amaba Sobre todas Soy sincero Te adoraba Como a nadie Había querido Hoy que ya ni voy Es que dame tus besos Yo me burlo Ya de ti De tu destino Cuantas veces Te burlaste Al mirarme Arrastrando tantas penas Por tu causa Recorriendo mil cantidades Para arrancarme La amargura que dejaste Aquí en mi alma Música 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 En la vida En la vida por tu amor Me hundí en el pango Que formaron tu traición Y tantas cosas Cuando más confiado estaba Entre tus brazos Me arrojaste en el abismo De las copas Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando ya la peor de las derrotas Aunque lástima me daba Y te perdía Y mi amor No voy a darte ni unas gotas Cuantas veces te burlaste Al mirarme Arrastrando tantas penas Por tu causa Recorriendo mil cantidades Para arrancarme La amargura que dejaste Aquí en mi alma Música Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia Y muy perdido Un día con otro La suerte La suerte andará Conmigo Y entonces De tu amor Disfrutaré En tu casa En tu casa En tu casa no me quieren Por borracho Y muy perdido Música Dicen Dicen que ya no me quieres Dicen que ya no me quieres Porque soy enamorado Un día con otro Un día con otro La suerte andará Mirado Y entonces De tu amor Disfrutaré Música Hoy Hoy me desprecias Por pobre Pero al tiempo Se lo dejo Un día La suerte Me cambia Y así estaremos Parejos Un día Con otro La suerte andará A mi lado Y entonces De tu amor Disfrutaré Música Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme Para olvidarme De un sentimiento Quiero que toques Mi preferida Para que pueda Alegrarme Para que pueda La vida Música Dentro Dentro del alma Traigo Traigo yo Hueco De una Cerencia Que me Traigo Hueco Choque en las copas Ahora Ahora que hay Música Al fin y al cabo Que importa Todo Aunque me apriete Muy fuerte Muy fuerte El sitio De puro gusto Hasta Renillo Pues Pues Los amores Que Me entretienen Como Las olas Del mar Van y vienen Y Ando Contento Se los repito Y Tengo Ganas De echar Un grito Porque Esa ingrata No se me Olvida Cuando Me tocan Mi preferida Mi preferida Música Esta noche Me voy De parranda Para ver Si me puedo Quitar Una pena Que traigo En el alma Que me agobia Y que me hace llorar Si me encuentro Por ahí Con la muerte A los machos No le dejen Temer Si su amor Lo perdí Para siempre Que me importa La vida Perder Ya traté De vivir Sin mirarla Ya luché Por no ser Infeliz Y tan solo Encontré Los caminos O lograrlo O dejar De vivir Música Esta noche Le doy Serenata No me importa Perder O ganar Esta noche Le canto A la ingrata Tres canciones Que la hagan llorar Si me matan Al pie De su reja A los machos A los machos Me harían Un favor Que mas Puedo Pedirle A la vida Que morirme Juntito A mi amor Ya traté De vivir Sin mirarla Ya luché Por no ser Infeliz Y tan solo Encontré Dos caminos O lograrlo O dejar De vivir Música 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 Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir Sin mi Que se me cierren los ojos Que fueron Tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho De veras Que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tu La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver A ver A ver Si saben Poner El mundo A tus pies Como yo Lo hacía A ver Si saben Decir Las cosas De amor Que yo Te decía Música Música Por eso Música Que se me acabe la vida Y que tu La sigas Y que tu La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios Se siguen riendo A ver A ver Si saben Poner El mundo A tus pies Como yo Lo hacía A ver Si saben En decir Las cosas De amor Que yo Te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino No Música Dejaste aquel pueblito solitario Confiadas solamente En tu hermosura Buscabas un marido millonario Buscaba yo la fama y la fortuna En pleno vendaval nos encontramos Soñando con los cuernos de la luna No se ni cuanto tiempo nos amamos Y luego y olvidandonos de todo Sin odio y sin rencor nos separamos A conquistar el mundo a nuestro modo Pero nunca los sueños realizamos Tal vez porque caímos en el lobo Hoy en el mismo bar Extraña cosa Ninguno halló el cariño verdadero Tu ruedas convertida en mariposa Yo sigo siendo el pobre cancionero De noche compartimos la derrota En busca de los clientes con dinero Hoy en el mismo bar Quien lo dijera Ayer cuando la gente te adoraba Confieso que soñé con que volvieras Tenerte aquí a mis pies arrodillada Pero hoy al ver morir tu primavera No se por que razón te duele el alma Por eso Hoy en el mismo bar Extraña cosa Ninguno halló el cariño verdadero Tu ruedas convertida en mariposa Yo sigo siendo el pobre cancionero De noche compartimos la derrota En busca de los clientes con dinero Hoy en el mismo bar Quien lo dijera Ayer cuando la gente te adoraba Confieso que soñé con que volvieras Tenerte aquí a mis pies arrodillada Pero hoy al ver morir tu primavera No se por que razón me duele el alma Y seguro que soñé con que volvieras